¡Para la batalla! ¡Inklin! ¡Wolf! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Muy buena Frame Trap, el Down Tilt. Flower sabiendo utilizar más o menos óptimamente a la Woomy. ¡Qué excelente por parte de Flowers! Ahí lo puedo ver castigado con una cosa más fuerte, pero sin embargo... ¡Uy! Pero es castigado con ese ataque muy bueno por parte de Jocha, tomando la primera vida de Flowers. Muy buen Confirm por parte de Flowers. ¡Excelente jab! Flowers metiéndole presión completamente a este pequeño lobo y ya lo tiene todo pintado de rosa. ¡Miren nomás! Eso es daño libre para Flowers, básicamente. Ok, el rodillo lo cancela. Trata de aproximarse de la manera más eficaz. Recarga la pintura. Utilizó el Fogador para... ¡Uy! ¡Enlace Atari! ¡La Granada! ¡La Granada! Mandándole al otro lado, dándole ventaja a Flores. Ok. Fogador desde la orilla. Granada. ¡Uy! Pero ese recovery de la nada logró golpear a Flowers de la sorpresa, básicamente. Ok. La cadena de golpes. El backer para liberarse de la situación. Muy buen forwarder por parte de Fallows, matando por fin a... Flowers presumiendo que puede ir debajo del stage. Ok. Muy buen jab. Lo llenó de pintura. La Granada para activar la frame trap. La explosión. Otro jab. Y logra igualar el daño una vez más. Queriéndolo mantener a raya este muchacho realmente. Buen. Buenísima por parte de Flowers. Está manteniendo la distancia bastante eficaz contra Wolf. Otro jab. 108 de daño. Ya cualquier cosa puede... Criéndolo engañar con... con la bomba para utilizar el rodillo. Muy buena artimaña por parte de Flowers. Es como... Es como si este muchacho subiera a jugar a Splatoon. Válgame. Ok. En forwarder los logra sacar del escenario. Prefiere recargar pintura en lugar de gimpear. Uy, pero ahora Flowers está fuera del escenario. Uy. Pero sin embargo hace tech. Y los dos logran llegar. Válgame. Al parecer ninguno quiere perder este encuentro. Los dos quieren ganar realmente. Están bastante enfocados. Eso ya va a ser todo. Definitivamente. ¡No! ¡Todavía no! ¡Sí! ¡Flower! ¡No! 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 3, 2, 1, ¡go! que agresividad la de este muchacho buen backer para zaparse de la situación Flower sobreviviendo los dos garrazos de Wolf ¡ay! la granada para cacharlo como contraataque muy buen recurso por parte de Flower realmente pensé que ese Gimp sería todo Backthrow todavía no muere a pesar de tener alto daño muy buen forwarder para contestar recargando la pintura, Flower se ocupa realmente excelente forwarder como respuesta ¡ay! excelente, Flowers con ese Osmar se puso listo otra vez queriéndolo engañar Flowers utilizando la inteligencia y la astucia para poder engañar a este muchacho Neutral fuera del escenario todavía logra llegar, excelente la orilla es suya hacia atrás muy buena para contestar el jab para acumular daño 40% ¡uy! pero ese backer definitivamente le va a ganar el Power Air de los Incrim uno hacia afuera le va a ganar daño el Opsmatch lo falla lo castiga Flowers con ese movimiento bastante, bastante eficaz realmente se está moviendo muy veloz, muy rápido ¡uy! pero ese up tilt si lo logra matar con el daño que tiene realmente Wolf se ve como un personaje bastante poderoso está muy desierto tiene muy buena skill option realmente ¡uy! pero sin embargo con ese Power Smash Flavor se va a dar un pincelazo en la cara y se va cadena y entre los combos de Josh y queriendo hacer un backer fuera del escenario ok, se ha ido hacia abajo Flowers lo quiere poner bajo presión este muchacho realmente quiere encontrar una opción para poder estar de nuevo en el juego hacia arriba no, hacia abajo ok, muy buena ha recargado más dura hacia arriba queriéndolo cachar con el con el upper de los進ics ahí tuvo una oportunidad para deshacerse de él pero no lo aprovechó no alcanzó a cancelar el roller a tiempo excelente parry está bastante cerrado ok, se va a caer para soparse de la situación Flowers tratando de explosión lo más que puede ese backer todavía no va a ser suficiente ni siquiera con 157 de daño muy bueno por parte de Flowers ese neutral no alcanzó a darle la parte sweet eso puede ser todo ya definitivamente gracias Valter gracias VALTER 3, 2, 1, GO! Ok, Flowers con una... un pequeño contratiempo perdiendo la vida sin que no. Ok, Garrazo no logra sobrevivir. Otras. Excelente cachada por parte de Flowers tratando de aprovecharse del punto débil más... Pues más evidente de los Space Animals que es el recovery. Por Space Animals me refiero a Falco, Wolf y a Fox, perdón. Excelente die sense para evitar el get up attack. Flowers queriéndolo cazar lo más que puede porque realmente sabe que tiene que deshacerse de este muchacho para tener la oportunidad. Tiene que deshacerse de salida. Y eso le logra dar de alguna forma desde la orilla. Oye, excelente dash dance para... digo, este blade dance para deshacerse de... de Joshua. No logra llegar por los esquives, es decir, le mejor rendir la vida. Y buen golpe por parte de Flowers, pero sin embargo ya no llega a demasiado daño. Y buen golpe por parte de Joshua. Un buen golpe por parte de Joshua. Un buen golpe por parte de Joshua. Un buen golpe, creo que algo que le footilló. Un buen golpe por parte de Joshua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.